¡Ay! ¡Siempre me estás liando! ¿Qué coño es eso de la pool party del yeye? Bueno, es una fiesta con la vez con el que te saque unos chicos en la playa o con una fiesta con piscina. ¿Qué te queda? Yo paso el maile, puestos de comida, ropa, discos... Esta es una playa, capullo, capullo, y aquí no hay ni osos. Te doy un sueño, me voy para ti, me quiero aportrarme. ¿Quieres dormir de verdad? Voy a hacer cetas. Una ceta. Pero yo pensaba que íbamos aquí a pasarlo bien. ¿Qué tal? Es la pool party. ¡Qué aburrimiento! Mira, Pedrelu. Sí, Pedrelu, la verdad es que aquí, bueno, bueno, acá a ver si... Pues voy a preguntar dónde está la pool party. Una chica esta. ¡Oye! ¡Oye, morena! ¡Oye, escucha! ¿Me he hecho ya dónde está la pool party o no es el pool party? Ven, sígueme, 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 picarón. Mira. ¿Seguro? ¿Sabes dónde está? ¿Al ritmo de los sesenta y tal? Bueno, sí, una panoja... A ver, yo voy a la pool party y leía, mírame el día. ¡Mira! Yo tengo una manta aquí. Ya, pero ¿dónde está la pool party? Uy. Pero vamos a ver, esto... Y para ti ni... Y para ti ni... Y para ti lo que quieres es llevar más vuestra. Para mí, ¿eh? Quédate un momento ahí, picarón. Claro, eso... Madre mía, que despertar tengo. Siempre igual. Me ha enviado, me ha enviado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues... Está mi galán. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Con el ritmo de los sesenta... Y... Y por el botiquín de los bosques. Pero ¿qué hacéis? Pero que... Oye, 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 oye. No, no, escúchame. No es lo que parece, de verdad. Yo te lo puedo explicar todo. Bueno, así es frío que le den también a la pool party del yeye. Yo me sumo. Yo me voy a poner un día.